De manera intempestiva ha sido desplazada quien ocupaba la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Mar del Plata. Nos hemos enterado no porque nos lo hayan comunicado, sino por las tareas gremiales propias que desarrollamos los sindicatos en el Ministerio. Y bueno, de alguna manera esa falta de comunicación, estas salidas intempestivas, nosotros ya veníamos denunciando la falta de recursos, la falta de inspectores, habíamos denunciado ese intento que generó el Ministerio de Trabajo de la Provincia de realizar las inspecciones sin los representantes sindicales. Y bueno, de alguna manera es una cosita más que realmente nos preocupa porque desconocemos cuál va a ser su continuidad. ¿Y los motivos que se argumenta? Mirá, oficialmente nosotros no hemos sido notificados, nos hemos enterado, insisto, por tareas gremiales que desarrollamos en el Ministerio. Así que desconocemos los motivos y la verdad que nos gustaría conocerlos. Insisto, nosotros venimos generando un montón de denuncias que tienen que ver con la falta de inspectores, la falta de inspecciones, más en momentos de tanta conflictividad laboral y teniendo en cuenta la situación de Mar del Plata, un Ministerio de Trabajo que ahora queda sin su representante, ante tanta conflictividad nos preocupa mucho. Nosotros venimos insistiendo y sostenemos que ese cargo, ya habiendo sido desplazada quien era la representante, debería ser ocupado por una persona del movimiento obrero, que comprenda la conflictividad, que comprenda los conflictos y que esté a la altura de las circunstancias para poder resolverlos. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Mirá, por lo tanto vamos a esperar a ver quién queda a cargo de esa cartera y el lunes 7 a las 18 horas convocamos un plenario de secretarios en la regional Mar del Plata para evaluar esta situación. Gracias.